Si tú no hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras confundido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufro de ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas si te quieres ver Me juras que es cambiante y no se hace volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar A la ley que a pie de mí No hay nada más que andar Yo te pido, yo te pido Ya viéndome en mi lugar Yo sé que no por nadie que te diera lo que yo te diré Que nadie te ha cuidado como te ayudé Por eso no creo que estás aquí Pero pasado el tiempo yo también me aburré Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Agradeciéndole al departamento turismo Gracias por estar presente Alejate de mí No hay nada más que andar Y ahora te pido, yo te pido, yo te pido Y ahora te pido, yo te pido, yo te pido Yo sé que no por nadie que te diera lo que yo te diré Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado el tiempo yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Eso Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Venga, eso Marco Gracias, gracias, muchas gracias Y antes no le puedo de continuar con la siguiente canción Quiero agradecerle a Ricky David De verdad muchísimas gracias por la oportunidad Porque créeme que Comprendo todo lo que tú has hablado Todas las cosas que comentas No es fácil No es fácil Y más en esta temporada Realizar eventos Poder tener foros para nosotros Poder presentarnos Ricky David tiene años con su academia Ha cultivado talentos Gracias por el aplauso para Ricky Gómez Gracias, gracias Soy un lado de los eventos Exactamente está por allá Un lado de los eventos Los quiero felicitar a todos A todos ustedes Que bueno, hemos compartido en diferentes ocasiones Pero de verdad es un placer Para mí Muchas gracias Gracias al lanzamiento Que también te da la oportunidad Así es Y gracias a todos ustedes Y deseo de todo corazón Sé que ha sido un año difícil Pero deseo de todo corazón Que el siguiente año Demos la vuelta a la hoja Y sea un nuevo comienzo Completamente para todos ustedes Feliz año Y todo lo mejor Vamos con la siguiente canción Pero si les quiero pedir Que me ayuden a cantarla ¿Va? Se lo sabe Yo sé que se lo sabe No, ¿cómo crees? No, sí Se lo sabe Tómate de linda para acá ¡Ahora! Te voy a extraer Con unos y con otros Y pasas de mí Te olvidas de mí Te la armas bien Con todos menos conmigo Tus ojos son Tus ventas Con petadas Y los miro yo Me gritan que no Y andas por ahí Con todos menos conmigo Y dice Te gusta leír Nos escuchas Te gusta leír Sigues en tu papel De sirena feliz Y pierdas el control Con todos menos conmigo He llegado a pensar Hace una vez Que abundante de mí Te produce placer Y buscas el amor Con todos menos conmigo Pero yo sé Que duplo de ti Esa clase de amor No me echa nariz Y te sale mal Con todos menos conmigo No me llames jamás Ni por el amor No te pongas así Que llora no te va Huele a tu soledad Con todos menos conmigo Te gusta leír Te gusta leír Esa clase de mi Sigues en tu papel De sirena feliz Y pierdas el control Con todos menos conmigo He llegado a pensar He llegado a pensar Más de una vez Que abundante de mí Te produce placer Y buscas el amor Con todos menos conmigo Con todos menos conmigo No me llames jamás No te pongas así Que llora no te va Huele a tu soledad Con todos menos conmigo Y el aplauso que se escuche Muchas gracias Gracias a todos Y me amenaza por volver a despedirse De este maravilloso